Gracias por continuar con nosotros. Recuerden nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es arroba meridiano CNI, transmitido en los estudios de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Y hoy, arroba meridiano CNI, se viste de gala, vamos a presentar al ex vicepresidente de la República y dirigente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Rafael Alburquerque. Doctor, bienvenido al espacio. Un placer tenerla aquí. Gracias, Willy. Y aquí a tus órdenes. Doctor, ¿cuántos años tiene usted en esto, en política? ¿Desde cuándo inició? Pues prácticamente, primero en el 60, en la lucha clandestina contra Trujillo, ya a partir del 61, inmediatamente, pues, fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos, miembro del 14 de junio, de la juventud de la Unión Cívica, cuando era agrupación patriótica. ¿Usted era cívico, primero? No, lo que pasa es que el papá fue de los... Fundadores. Bueno, fue de los prisioneros del 14 de junio, en enero del 61, en enero del 60, perdón, y entonces, bueno, fue dirigente del 14 de junio y también dirigente de la Unión Cívica. ¿Y cuántos años tenía usted ya en el 60? Yo tenía ya 21 años. Un jovencito. Un jovencito. Y ahí fui dirigente de la Federación de Estudiantes y en agosto del 61 fui con 55 dominicanos al Instituto de Educación Política de Costa Rica que dirigía Juan Bosch. Y cuando regresé, ya vine siendo del PRD. Se cambió en el camino. ¿Y qué le dijeron que lo convencieron? ¿Qué me dijo Juan Bosch? Sí, ¿qué le dijo? Ya usted era abogado, ¿verdad? No, estaba estudiando. Estaba estudiando. Y yo recuerdo, lo primero que me dijo fue, ¿y tú crees que la Unión Cívica no va a convertirse en partido político? Digo, no, es una única... Lo impresionó Juan Bosch. Sí, es una organización patriótica. Y le lavó el cerebro también. Exacto. Ahí estuvo en ese curso Peña Gómez. Sí. Estuvo Milagro Ortiz en ese curso. De manera que... ¿Y qué hacían en ese curso? Bueno, fueron dos meses un poquito más de educación política. Aquí no se conocía lo que era la política. ¿Y eso era patrocinado por los Estados Unidos? Eso fue patrocinado por el Instituto de Ciencia Política, que a su vez recibía una... era una organización, era un instituto organizado o financiado por la Fundación Kaplan de los Estados Unidos, que estaba vinculada al Partido Socialista de Norman Thomas en los Estados Unidos. Sí. Entonces ahí tuvimos un profesor de lo que se llamaba la izquierda democrática. Pero a ese Norman Thomas no le fue bien, ¿verdad? No, no le fue nada bien. Ese cayó preso. No, no cayó preso. Pero muchos de sus seguidores sí, ¿verdad? Pero nunca, sí, y sus seguidores nunca tuvo una gran preveniencia en los Estados Unidos. Una figura, una referente moral, pero no posibilidades de llegar a la presidencia. Sí. Y la difusión de las ideas eran las ideas de la izquierda democrática, de Rómulo Betancourt en Venezuela, de Víctor Raúl Ayaz de la Torre en Perú con el APRA, de Pepe Figueres en Costa Rica, de Muñoz Marín en Puerto Rico, que era el equipo al cual pertenecía. Y un jovencito de esa generación de República Dominicana que llega a Costa Rica, acostumbrado a una dictadura en los años que ha tenido, llega y le plantea a un líder de esa magnitud, que usted me imagino que lo veía en otra dimensión, todas esas cosas y todas esas influencias políticas, ¿cómo actúan sobre usted? No, evidentemente, ya te digo, vine convencido de que el PRD era el partido que iba a lograr la transformación en la República Dominicana, admirando a Juan Bosch como un gran intelectual, con ideas muy claras. Efectivamente, tan pronto regresé, junto con los demás compañeros, fuimos miembros de la juventud del PRD. Y comenzamos entonces a trabajar con Juan Bosch en la campaña electoral, que al final, en diciembre del 62, lo lleva a la presidencia de la República. ¿Y usted ocupó algún cargo en ese gobierno? ¿Cómo? No, 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 no ocupó ninguno. ¿Usted seguía estudiando? Era un muchacho muy joven, seguía estudiando, claro. ¿Pero con acceso al presidente, siendo muchacho, o no? No, ya lo conocía ya, ya con amistad con el presidente, pero fui en esa época, no tampoco, en las elecciones del 63 no participé como, estuve como activista trabajando por Barahona, junto con Feyo Suberví, por cierto, pero no participé en el gobierno. ¿Y pasan los años, tumban a Juan Bosch, y usted qué hace? Pues sigo con el PRD hasta que el PRD se divide, en 1973, que formamos el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cómo fue eso? ¿Breve para entrar en temas del presente? Pues nada, fue una lucha entre lo que Juan Bosch llamaba lo viejo y lo nuevo, él entendía que había que cambiar y transformar el partido, había una resistencia sobre todo del sector adulto, liderado por José Francisco Peña Gómez, de quien fui también muy amigo. Bueno, y al final decidimos formar un nuevo partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Bien, y extrapóleme, le borro la historia y extrapolo esa situación a lo que está pasando en el PLD. ¿Qué probabilidad hay que se repita la historia ahora con el PLD? Mira, yo espero que prime la sensatez, prime la realidad política que se está viviendo en estos momentos. Una, forzar una reelección del presidente, compañero Danilo Medina, sería verdaderamente traumático, no para el PLD solamente, sino para el país. Ya son ocho años de gobierno, de un buen gobierno, hemos apoyado el gobierno, creemos que debemos hacer una campaña sobre la base de los propios logros del gobierno, pero no hay duda de que un tercer periodo de gobierno siempre es traumático. Siempre es traumático, en todos los países del mundo ha sido así, y la República Dominicana no es una excepción, y por eso esperamos que prime la sensatez en el liderazgo político del PLD, y especialmente en el compañero Danilo Medina, pero además que se cumpla el acuerdo que firmamos en el 2015, un acuerdo muy claro de que se iba a modificar la constitución y permitir la reelección por un periodo, y que en tal virtud, él ya no podía ser candidato para el 2020. Bien, yo no estoy de acuerdo con usted, con lo de buen gobierno, pero yo lo respeto suficiente a usted para no entrar en esos detalles. No, no, pero podemos discutir. No, porque yo creo en términos... No, yo creo que ha seguido las obras de los gobiernos del PLD, tanto del compañero Leónel Fernández como el actual gobierno, no hay duda de que han logrado un crecimiento sostenido en el país, ha habido un desarrollo económico en el país, comenzamos con 22 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto, hoy está casi por los 80 mil millones de dólares, de manera que ha habido un cambio y una transformación profunda en la República Dominicana. Pero también está el asunto del endeudamiento, que ya el Producto Interno Bruto, la deuda pasa sobre el 50%, y entonces ya mire lo que dice el FMI, tienen que aumentar los impuestos. Es decir, al final de cuentas, hacen una fiesta y ¿quién lo paga? Lo paga la población que tiene que sacrificarse y aportar más al FMI. Bueno, ese es uno de los temas, uno de las tareas pendientes, evidentemente, la presión tributaria... Pero yo no lo voy a meter en eso porque yo no lo voy a poner a atacar a su gente de su partido. No, pero podemos hablar, no hay ningún problema. Usted es seguidor de Leónel Fernández. Así es, claro que sí. ¿Desde cuándo usted es seguidor de Leónel? Bueno, yo cuando estamos dentro del Partido de la Liberación Dominicana... Bueno, déjame decirte, Leónel Fernández fue alumno mío en la universidad. Sí, y era buen alumno. ¿Eh? Era buen alumno. Fue buen alumno. ¿Ahí, regular o...? No, era buen alumno. Ahí lo conocí, después lo conocí en los inicios del partido, entonces me di cuenta de que era un joven preparado, un joven que tenía grandes inquietudes intelectuales. Eso nos hizo acercar a los dos, nos hicimos amigos, y por esa razón, bueno, pues, dentro del partido, cuando se ha producido esta fricción y estas desavenencias, pues me alineé con el profesor, con Leónel Fernández. ¿Se arrepiente de eso? No, sobre todo porque fui ocho años vicepresidente, viajé mucho, porque muchas veces no iba a esas actividades, y nunca voy a olvidar lo que me decían los otros presidentes. ¿Qué le decían? Mire, él hablaba de la capacidad, de la experiencia, y Michel Bachelet me dio, me dio, utilicó una expresión que nunca se me olvidó, me dijo, ustedes tienen un presidente de lujo, cuídenlo. O sea, a ese nivel. Entonces, es una persona reconocida a nivel internacional. Aquí yo nunca he visto a alguien de la oposición enemigo de usted, porque usted tiene que tener enemigos, aunque usted no lo sepa. Sí, claro que sí. Que diga que usted es un corrupto, un ladrón, o nada de eso. Usted ha manejado áreas sensibles, como ese gabinete social, ¿verdad? Y nadie lo señaló. ¿Por qué a Leonel lo señaló? Bueno, Leonel Fernández fue presidente de la República, y obviamente, utilizando el argot bengolístico, muchos faul se le pegan. Sí. Muchos faul en que él no tiene que ver, no ha tenido nada que ver con determinada actitud, y bueno, y entonces, como es la figura señera, la figura principal, bueno, no vamos a atacar a fulano, vamos a atacar al que está más arriba. Entonces, esa es una situación que hay que comprenderla. Pero eso se ha acentuado desde el 12 en adelante. No, lo que pasa es lo siguiente. No, se ha acentuado desde el 12 en adelante. Se lo cuento, se lo resumo. Como, mire, juicio popular, que no le voy a decir quién lo patrocina para no buscarlo en problema. ¿Y quién lo patrocinó? Marchas a la fundación, que tampoco le voy a decir quién lo patrocinó. Traída de un narcotraficante, que usted sabe quién lo trajo y yo también. Aunque usted ahora no recuerde. Y, en fin, segunda parte de esa novela, y todo un montaje patrocinado de una área específica muy poderosa en República Dominicana, con el fin de demoler un hombre que lo que más ha hecho es ayudar a esa gente. ¿Usted qué piensa? Bueno, precisamente, y es la respuesta a tu pregunta anterior, como ha sido un hombre que, no hay duda, hizo uno de los mejores, por no decir el mejor, uno de los mejores gobiernos de la República Dominicana, con reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional, que termina con un 70% de aprobación en su segundo mandato. Entonces, dice, ah, bueno, a esta figura hay que desprestigiarla, esta figura es la que puede garantizar un triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, hay que desprestigiarla por todas las posibilidades. Y usted piensa así, si usted fuera presidente de la República, usted corrió por la carrera presidencial dentro del PLD, ¿usted actuará de esa forma? No, yo creo que no, pero de todas maneras, lo que sí te digo es que en estos momentos... ¿Usted cree que no o no? No, 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 lo que te digo es que con relación a esas acciones de desprestigio, pues lógicamente han sido denunciadas, se ha denunciado constantemente y al final yo creo que en el Partido de la Liberación Dominicana estamos conscientes de que Leónel Fernández es una figura que tiene que ser respetada y que tiene que ser admirada por todos los plebeístas. ¿Pero quiénes están conscientes? ¿Ustedes? ¿Los que están con él? Bueno, yo creo que... Porque hay otra área que no... Yo creo que deberíamos estar conscientes todos. Una cosa... ¿Han hecho? Tendríamos que... O tendrían que estar conscientes. Hicimos un gran gobierno. Yo creo que el mejor gobierno que ha pasado por aquí, el de Leónel, los ocho años de Leónel y los primeros cuatro, usted los junta y lo compara con este, y hay la diferencia. Eso me ha traído complicaciones de todo tipo. Usted no se imagina el yo decir eso públicamente. Es decir, el yo decir lo que yo pienso contra el paradón. Hay gente que me quiere ver en otra escala, en otra dimensión. Pero no hay paradón en la República Dominicana. Que no hay paradón. ¿Qué es lo que es la paradoja? No, 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 que no hay un paradón, digo. No hay un paradón. ¿Usted cree? No, no hay paradón. Todavía. Aquí no hay pena de muerte. Fíjate que estamos hablando aquí con toda libertad, sin ningún problema. Sí, sí. Mire los anuncios que yo tengo aquí. Y no va a aparecer. Yo le paso tres anuncios a usted. Tengo que pasar factura yo por eso. Porque nadie osa. Este programa tiene una audiencia nacional. Lo hemos hecho al mediodía. Yo lo sé. Y no hay quien diga, mira, tienes rating. Vamos a colocar. Pero, 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 Willio, vamos a ser también realistas. Sí. Yo creo que el PLB ha hecho un buen gobierno. Soy de los que defiendo al compañero Leónel Fernández. Y creo que es la figura señera del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Y tú lo ves, hay varios candidatos. No llegan ni siquiera entre todos juntos al 5%. Ahora, la Constitución establece una prohibición, que es la prohibición de la reelección. Entonces, eso hay que cumplirlo. Porque nosotros no podemos reformar la Constitución para un beneficio personal. Pero desde Palacios está en eso. Yo creo que, yo creo que al final tendrán que cumplirlo. Y tendrán que cumplirlo por una razón muy sencilla. Nosotros vamos a defender sobre todo la Constitución y la democracia en la República Dominicana. Ok, dos escenarios. Porque no hay, no hay institucionalidad, ni hay democracia si no se respeta la Constitución. Dos escenarios. Uno se acoge a la Constitución, el otro sector, enemigo de ustedes. Ustedes no son enemigo de ellos, pero ellos son enemigos de ustedes si ustedes no lo saben. Por ese lado no hay problema. Ahora, el otro sector dice, no. Yo firmé junto a 34 individuos un acuerdo bajo notario. Yo desconozco eso. Porque yo tengo que ir, porque yo soy la Constitución, porque yo soy el Estado. ¿Qué hacen ustedes? No, no, si eso sucede, no hay duda de que va a ser una hecatombe para el país y un problema gravísimo para el Partido de la Liberación Dominicana. Porque se puede fracturar, se puede dividir. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que lograr un partido que se mantenga unido y que el partido vaya con el candidato, en este caso, Leónel Fernández, que nos asegure el triunfo en el 2020. Ahora, el forzar esta situación de esa naturaleza, evidentemente, va a desequilibrar y va a desestabilizar el país y, por ende, también va a afectar fuertemente al PLD, que no hay duda de que podría dividirse. Hay mucha gente que dice que ya el PLD está dividido. ¿Usted qué me dice? No, hay fricciones, hay enfrentamientos, no hay duda, eso no se puede ocultar. Pero la aspiración de todo es que se mantenga la unidad. Ahora, forzar una reelección, cambiar las reglas de juego... Burlar el acuerdo. Y burlar, ahí va a burlar, sobre todo, desconocer el acuerdo que firmamos, evidentemente que va a conducir entonces ya a un fraccionamiento real del Partido de la Liberación Dominicana. Usted que estuvo desde la fundación del PLD, que ha ocupado posiciones dirigenciales, que es parte de un comité político que antes yo respetaba mucho. Usted, un político de los pies a la cabeza, le puedo decir así. Usted es un político de los pies a la cabeza. ¿Qué es lo que ha hecho, Leonel, para que desde el sector Medina se le desprecie tanto, se le vea como despertivo, no se le quiera para nada? ¿Qué usted ve en eso? Mira, el hecho de que haya ataques contra el presidente Leonel Fernández, de que haya incluso calumnias, pues ha sido un intento de denigrarlo, de desprestigiarlo, de hacer mermar su figura. Porque no hay duda, como usted decía, que es una figura relevante no solamente en el país, sino a nivel internacional. Y no han podido lograrlo. Yo que he estado participando ahora en todas estas actividades, en todos estos recorridos que ha hecho Leonel Fernández por todos los municipios del país, pues veo la simpatía, veo el apoyo, veo el respaldo que a nivel de pueblo se le da al doctor Leonel Fernández. Ahora, hay sectores que lo quieren desprestigiar y resulta que la gente del pueblo no se deje engañar. Nuestro pueblo es muy hábil, muy inteligente y podrá no tener la cultura, podrá no tener la preparación de un profesional, pero no hay duda de que es, como decía Juan Bosch, en aquella época de un país rural, en cada campesino dominicano hay un Sócrates. Y no hay duda de que es un pueblo... Sócrates, ¿por qué? Porque pregunta mucho. No, sí, exactamente. Y por la inteligencia de Sócrates. Entonces yo creo que es un pueblo muy inteligente y no se deje engañar, ¿sabes qué? Esos ataques es una forma de desprestigiarlo. A mí me dice un individuo que está muy cercano a mí, que está desde el 94, siguiéndole los pasos a Leonel, que la gente está respondiendo, inclusive más que en el 2004, en estas actividades que está teniendo en diferentes puntos del país. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que sí. Yo creo que el entusiasmo que hay es muy parecido a lo que sucedió precisamente en el 2004. Es un entusiasmo desbordante. Porque no solamente es que tú llenes un lugar. Porque un lugar lo puede llenar cualquiera. Sobre todo si tienes poder económico para entregarle 500 pesos y un picapollo para que vaya. No. Que le llene el tanque. Es el entusiasmo que uno... Y lo puedo decir yo... Ustedes dan dinero para que la gente vaya. No, mira, yo he hecho campaña, claro que no. Yo he hecho campaña desde el 66, bueno, antes, desde el 63 hemos hecho campaña. Oye, oye, y el entusiasmo que se nota, la gente cómo va, cómo quiere saludarlo, cómo lo rodea, es una demostración clara de que hay una simpatía a nivel de la población y que hay ese vínculo que se forma entre un líder y su pueblo. Y eso lo digo por la experiencia. A veces tú lo notas con otros dirigentes políticos. Tú dices, bueno, váyanlo, lo oyen formalmente, respetuosamente, pero tú no ves el entusiasmo y ese desborde de la gente de querer saludarlo, de querer retratarse con él. Que a mí me impresiona. Cuando usted está en esas actividades, porque usted es en llave de Leonel, y a él le gusta estar pegado de usted. No, no, no. Sí, sí, yo lo he visto. Cuando usted está ahí y ve que esa avalancha de gente, esa atracción natural que ejerce este hombre sobre la población sencilla, ¿qué le pasa por la cabeza? Me pasa por la cabeza precisamente lo que te decía. Yo creo que es un liderazgo consolidado, fortalecido, y que va a ser muy difícil que se pueda obstaculizar su llegada a la presidencia en el 2020. Cada día que pasa es mayor el entusiasmo, cada día que pasa es mayor la fortaleza. Vamos rumbo el 5 de mayo a presentar los 2 millones de firmas, que no solamente firmas, es un verdadero registro electoral, porque con la firma sabemos nombres, apellidos, tenemos la dirección, tenemos los teléfonos, nos comunicamos con ellos. De manera que ese 5 de mayo, cuando presentemos al país los 2 millones de registros, de personas registradas, en apoyo a Leónel Fernández, seremos la fuerza más importante de todo el espectro político. Con excepción del PLD. No, pero hay gente del PLD, es decir, ustedes van a ser más grandes que el PLD. Claro que tiene 2 millones y pico, pero... Pero ustedes le van a sacar uno. Pero va a ser... Porque más del 50% es PLD. Bueno, ya te digo, va a ser una fuerza más importante que el PRM, que no llega a esa cantidad. Es decir, ustedes tienen un partido político, por si las moscas. Nosotros tenemos un... Yo me quiero inscribir en ese partido. De verdad, de verdad, yo no estoy inscrito en el PLD. Te mandaremos el formulario para que lo firmen. Pero no ha llegado, ¿eh? Bueno, está bien. Muévanse por esta zona de por aquí. Mire, entonces, a mí me sorprendió un compañero suyo porque yo lo veía, hasta lo ataqué por aquí medio dual, que es Bautista Roja Gómez, que dijo que si inventan en el Congreso, ustedes iban a impedir eso, que iban a llenar el Congreso. ¿De qué, que lo van a llenar? ¿De compañeros? No, nosotros, nosotros ya... O sea, yo creo que también es una parte de la retórica propia de esta entrevista que se hace. Sí. Pero lo que nosotros estamos claros es que nosotros vamos a levantar y estamos levantando la bandera de la Constitución de la República que hay que respetarla. La democracia se fundamenta en la Constitución de la República y vamos a trabajar y vamos a luchar con todo el pueblo para que esa Constitución se respeten y lo vamos a hacer en el Congreso Nacional. Hay sectores oficialistas en el Congreso y los funcionarios del gobierno central lo que hacen es que se ríen cuando le preguntan eso. ¿Qué dicen? ¿Qué tienen los votos para una reforma constitucional para que Danilo siga? ¿Qué usted le dice a ellos? Mira, yo creo que si uno suma, si hace un ejercicio matemático en estos momentos, fíjate cómo te digo, en estos momentos no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución. Ayer le estaba Fidel Santana y dijo que hasta un millón de dólares llegaban. Ahora, que lo puedan tener más adelante. Eso es otra cosa. Pero en estos momentos no lo tienen. Nuestro bloque está firme. De manera que lo que habría sí que alertar es a los seguidores de Luis Abinader dentro del PRM de que se mantengan firmes y de que no nos vayan a decir después. No, lo que pasa es que nosotros tenemos la táctica de dividir al PLD. Usted es penalista. Y dividiendo el PLD por esa razón votamos en favor de la reforma. Y de Ñapa se llevan un millón de dólares. Que no nos vengan con ese cuento. Usted es penalista. No, no. Pero usted es un abogado que conoce. Soy laboralista. A Pedro Pablo Cusín que una de las razones principales por las que él tuvo que renunciar fue que le encontraron a dos diputados dándole 20 mil dólares. Lo grabaron en un celular a otro diputado a otro diputado para que cambie de parecer. En este caso República Dominicana se queda así eso aunque se compruebe que... No, eso hay que denunciarlo y denunciarlo internacionalmente. Y estar muy claro que la Constitución no puede estar en venta. Y si ustedes llegan al poder y comprueban todo eso ¿iniciarían acciones legales contra esa gente que vulgarmente tratan de cometer delitos para violar la Constitución? Si hay prueba bueno, obviamente. Pero eso le corresponde ya al Poder Judicial. No me corresponde a mí decirlo. No, pero yo... ¿Usted va a ser vicepresidente ahora? Otra vez. ¿Candidato? Yo no creo, no. ¿Y por qué? Porque que usted... Es que yo lo veo como muy afín y veo al profesor muy afín con usted. No, eso son las... Son las circunstancias. El presidente de la República tiene que llegar tiene que hacerse acompañar por una persona que en los momentos en un momento determinado entienda que le puede ayudar en su candidatura y en su respaldo. Pero usted es el hombre. Usted es el hombre. Usted tiene el cuadre de vicepresidente. No es cuestión de cuadre es cuestión de voto. Pero usted ha hecho su trabajo. Sí, no, yo sí. No hay duda que he hecho el trabajo. ¿Usted se pone guapo si Leónel le dice vámonos juntos otra vez? No, no me voy a poner guapo yo he hecho mi trabajo. Ahí está el programa Solidaridad. Sí. Yo fui... Y nadie lo pudo señalar. No, yo fui el creador del programa Solidaridad y creo que ha sido un gran programa como programa de transferencia acondicionada que muchas veces me he oído a intelectuales nuestros no, eso es clientelismo. No, no es clientelismo. Clientelismo hubiera sido... Que usted se lo dé porque vote por mí. Sí, y que yo le hubiera exigido un carnet del PLD. No, hay una institución que se llama que también fue parte del Gabinete Social el Sistema Único de Beneficiario Siubén que se encargaba de hacer y se encarga todavía de hacer el registro o censo de la pobreza. Entonces el que aparecía allí como pobre tenía derecho a la tarjeta de la solidaridad. Si usted no aparecía como pobre entonces no tenía derecho a la solidaridad. Y mucha gente que se me acercó a Willy incluyendo compañeros de usted funcionarios importantes del gobierno no consiguen una tarjeta y capa fulana no mire no está no están éticamente se manejó y se manejó nadie lo ha acusado usted y aquí en este país cuando nos acusan a uno después de manejar ahí no se perdió un chele y se manejaba mil millones de pesos mensuales tuvo que hacer un esfuerzo tuve que sí es cierto que Eugenio María de Hostos decía que el dominicano era muy bueno pero ladrón usted que ha manejado la cosa ¿qué usted piensa? No mira es cuestión de tener los controles suficientes y usted tenía los controles yo tenía los controles simplemente usted tenía un equipo bueno trabajando con usted yo no lo conocí pero me llegó la onda tenía un equipo bueno y además era ahora con la computadora es muy fácil nada más tenía que darle un clic en la computadora y el dinero de la cuenta República Dominicana iba a la cuenta de los beneficiarios del programa se acabó convénzame ya que usted habla de computadora porque yo veo el voto electrónico y ahí me pongo dudoso yo también Bill Gates Bill Gates Julian Assange no creen en eso yo también y porque Lionel dijo que estaba bien el asunto él lo vio dice que entiende que está bien pero yo tengo también mis dudas pero no solamente el presidente de la Junta 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 dice no es que no es electrónico es automatizado no va a estar conectado a ninguna red perfecto pero cuando vengan los resultados del interior a la capital como vienen por una red entonces ahí viene un primer problema y segundo problema la complicación o sea a mí cuando me presenten en la pantalla los íconos de diferentes partidos bueno tal vez para una persona del pueblo será muy fácil porque conoce la estrella conoce cada símbolo pero después aparece tiene que incluir su nombre y apellido tiene que incluir su número de cédula y después le preguntan bueno ahora como el voto preferencial a nivel de diputado por cuáles de los diputados va a votar por cuáles de los regidores va a votar quien fue decisivo para que nombraran al presidente de la Junta Central Electoral ¿quién fue decisivo? sí bueno yo me imagino que la decisión la toma entonces yo no acepto el Congreso Nacional sí está bien yo no aceptaría eso dígale a Leonel que no acepte eso que le digo yo ¿por qué ustedes no pueden ponerle el sartén por el mango a cualquier tipo de truquiñela que se quiera armar aquí en términos electorales? lo que habría que lo que habría que usted piensa igual que yo lo único que usted no lo dice no 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 a mí me causa siempre sospecha mucha aprehensión y sospecha pero de todas maneras lo que habría que tratar ahora ya una vez tomada la decisión es traer los buenos técnicos no a nivel nacional a nivel internacional que certifiquen que ahí no va a haber pues una maniobra que desnaturalice es que aquí usted ve este teléfono yo soy un insignificante un ciudadano normal y este teléfono está intervenido por todos los lados mi página de youtube está intervenida por todos los lados el de usted está intervenido aquí esto es una cosa del carajo y ustedes le van a dar a la electrónica con sofisticado aparato que se tienen desde el estado dominicano la oportunidad de que lo truquen no pero por eso te digo tenemos que traer los técnicos internacionales que digan mire esto si puede funcionar esto si puede funcionar si pero ya el presidente de la junta está comprando aparato haciendo facturas y cosas así si si pero eso tiene que haber un equipo de técnicos que lo certifique porque de lo contrario va a haber la sospecha que tú tienes y usted también y las aprehensiones que yo tengo usted tiene aprehension y sospecha o solamente aprehensiones tú tienes sospecha y yo aprehensiones mire vicepresidente usted yo le digo vicepresidente muchas gracias próximo también muchas gracias entonces usted dice que leonel ya ganó totalmente seguro dentro del PLD totalmente seguro de que gana si y el PLD usted cree ahí usted no se atreve el PLD va unido yo yo tengo yo creo que si que podemos lograr que se mantenga la unidad del PLD y que haya la sensatez de toda esta gente que que quiere llevar a Danilo Medina a la reelección que tenga la sensación antes de saber primero que hay una constitución que respetar y segundo que hay un acuerdo del comité político que tiene que ser respetado es la gente que quiere llevar a Danilo o es Danilo que se quiere llevar yo creo que cuando tú estás a nivel Willy hay mucha gente que influye sobre usted que comienza a hablar y decirle mire usted es indispensable usted tiene que ir pero a Leonel se lo dijeron y no fue mira a Leonel eso fue muy claro tanto en el 2000 cuando Balaguer le pidió al término de su gobierno que tratara de reelegirse acuérdate aquella expresión de amable arista y póngase los pantalones porque querían la reforma de la constitución dijo no yo no puedo yo no puedo cambiar la constitución para beneficiarme yo en el 12 y en el 12 los famosos ingenieros como le dijeron los ingenieros de Leonel le decían y eso te lo digo en enero Willy lo puedo decir ahora públicamente en enero el presidente Leonel Fernández me dijo a mi si quiere que lo hagan y pida la reelección yo no voy y me dijo me dijo una me hizo una pregunta que muy interesante me dijo usted no se le ha dado cuenta que usted está repitiendo ya últimamente lo mismo que usted hace y a mi me pasa lo mismo después de dos periodos de gobierno uno tiene que salir refrescar la mente para poder innovarse mire para mi Leonel es el único político que tiene un programa de gobierno y lo concentra en eso que se llama aunque sea amplio RD44 cuando usted vio la presentación de RD44 que usted pensó estamos hablando de un estadista no de un político solamente sino de un estadista y está y mucha gente dice lo que se quiere que haga en el 2044 en el 2044 ya no está probablemente no estemos aquí ninguno no estemos aquí ninguno entonces no le está dejando eso como un legado al país el mismo caso de Fungló de que la atacan eso no es de Leonel es una fundación se le está dejando al país reconocida como uno de los mejores centros de pensamiento a nivel mundial de manera que tenemos como decía la bachelet ustedes tienen un presidente de lujo tenemos un político a mí me lo dijo Christian Wulf cuando era presidente en Alemania claro me sacó de una reunión y me dijo dos o tres cositas piropos solamente contra Leonel entonces aprovechémoslo se fue el tiempo usted ve que es rápido pasa con usted muy rápido vicepresidente muchas gracias un placer muchas gracias que Margarita no se ponga a celos vicepresidente gracias a ustedes por estar con nosotros esperamos que hayan disfrutado la conversación con el doctor Rafael Aldurquerque miembro importante del partido de la liberación dominicana recuerde nuestra página en youtube canal nacional de informaciones cni ahí encuentra todos nuestros programas volvemos mañana al mediodía